Hola, aquí Lu, yo traigo un nuevo video aquí en el canal, estoy muy muy feliz por tener este video porque sí, estamos con la decoración navideña y como habrán visto por el título, ay sí, vamos a hablar de Harry Styles hace poquito fui a ver a Harry Styles en concierto, de hecho en mi último video que les grabé les dije que iba a ir al concierto con mi outfit y de verdad que fue un concierto increíble, la disfruté a morir y todas las emociones que me llevaron a ese concierto porque pensé que no lo iba a poder ver por lo del accidente que tuve hace unas dos semanas entonces fue una sensación increíble poder ir y tenía que hacerle un book tag, teníamos que tener el book tag de Harry y aparte también les voy a mostrar un cachito de lo que fue mi experiencia en el concierto y estoy muy emocionada y como siempre antes de comenzar quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de Ternuritas Lectoras lo único que tienes que hacer es darle click, yo arrojo esos videos que están ahí abajo, pícale, pícale, pícale para que nunca te pierdas un video aquí en el canal antes de comenzar quiero mostrarles así un pequeño clip de dos minutos que pude ahí editar para que vean lo que fue mi experiencia en el concierto de Harry Styles me anticipo y me disculpo por la emoción demostrada en esos clips oh my god estoy muy feliz de estar aquí en Perú de Isla aaaah en que es el que está bien ya está mal aaaah 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 ¡Ahhh! Muy bien, principalmente para todos que se acercan y no con sus famílias. Porque nunca os enseño, no tienes codificado. ¿Como es obviamente? Alejandra! ¡Ahhh! ¡De postura! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las del librero de Valentina tenían canciones más modernas y ya, ahora sí te de tanto hablar y empecemos con el video. Music for a sushi restaurant. Esta canción me gusta muchísimo, debo admitirlo. Y pues nos piden un libro que pues tenga comida o que tenga algo, la comida que ver en la historia. Y yo elegí Amor y Gelato de Jenna Evans-Welch, que es mi vieja confiable en ese tipo de preguntas. A mí me encantó el libro de Jenna Evans-Welch, no solamente porque nos muestran lo que es Italia en sí, como país y como destino turístico, sino porque la comida es súper importante desde el título, ¿no? Amor y Gelato. Y de verdad que la forma en que la protagonista va descubriendo Italia mediante sus sabores también y su gastronomía es fabulosa. Les juro que si algún día que Dedos Cruzados llegó a viajar a Italia, yo voy a llevar este libro para ir a todos los lugares que la protagonista les pide, porque increíble. La siguiente es Kiwi, libro con un título engañoso o que no tenga nada que ver con la historia. Yo voy a decir bajo la misma estrella y sé que tiene que ver con la historia, pero igual no importa, no tiene exactamente que ver con la historia. Sé que hay ahí un mensaje subliminal de John Green, que siempre le encanta hacer metáforas, pero no tiene realmente una conexión súper directa con lo que está contando, así que no importa, yo lo elijo. Luego viene Sign of Times, un libro con un mensaje esperanzador o con algún mensaje de algún tipo. Yo para esto voy a escoger The Areman Henson, que es un libro que he leído hace muy poco, ya saben, el libro que nació después del súper éxito que significó la obra teatral en Broadway. Yo había visto la obra en su momento y me había gustado, me había parecido buena, pero no la amé, sino hasta hace poco, cuando me obsesioné a morir con Mike Fice, que es el que hace de Connor. Y quise ver más contenido de él, así que volví a ver la obra y fue hermosa. Me compré la pulsera en AliExpress y volví a ver la obra. Estoy súper emocionada con el soundtrack, lo escucho a morir en Spotify, la obra me encanta. Y leí el libro, bueno, el audiolibro, que es narrado también por Mike Fice en las partes de Connor y podemos realmente saber más de ese personaje que robó nuestros corazones. Y en sí, The Areman Henson nos dejó con un mensaje de que nadie merece ser olvidado, pero aún más importante de que no importa cómo seas o la personalidad que tengas, eres como eres. O sea, así eres y así está bien que seas. Entonces, ay no, sí tengo que hacer, no voy a contarles mucho porque estoy planeando hacerles una reseña en solitario de The Areman Henson y compararlo con la obra y con la terrible película que nunca debió existir. Y pues sí, no les quiero dar mucho porque voy a hacerles una reseña así en solito, pero para mí este libro se va a los mejores libros de este año definitivamente. La siguiente es Falling, un libro de desamor. Para esto voy a decir, solo quedó nuestra historia de Adam Silvera, porque este es el libro de desamor por excelencia. O sea, aquí todo el mundo está con el corazón roto. O sea, el libro inicia cuando un chico pues va al funeral del que fue su ex novio. Entonces, se imaginarán el nivel de desamor de este libro. Hay muchos plot twists, hay muchos giros en la trama, pero el desamor es lo que marca la historia y la traición también. Así que, ay, en algún momento tengo que volver a releer este libro porque yo recuerdo que me gustó mucho y fue mi libro favorito de Adam Silvera en ese momento. Así que en algún momento tengo que checar otra vez, pero por el momento tengo que decir que ese libro definitivamente me da mucho desamor. Y otro es Fine Line, un libro en el que todo salga bien o que tenga un final feliz. Y yo para esto voy a decir, y si fuéramos nosotros de Beke Albertalli y Adam Silvera, no necesariamente porque al final sea feliz o no, que hasta donde recuerdo quizás no tanto. Pero en sí, este libro es como muy adolescente. O sea, yo la segunda vez que lo leí me di cuenta que quizás no debí leerlo por segunda vez porque ya había crecido un poco más de la primera vez que lo leí. Y pues los problemas que narran aquí son como que muy adolescentes, muy idóneos porque todos tienen resultados así como que felices. O sea, puede pasar algo como que muy trágico o que tú piensas que no hay solución, pero hay unas soluciones muy Wattpad en ese sentido. Me vas a acordar del libro de Kai Poché en el que también pasaban situaciones muy como que convenientes para los protagonistas y todo salía bien. O sea, y no creo que no me guste. Me parece tierno y bonito y pues hay mucho fangirlos de Broadway y eso siempre es algo que amo. Pero sí, o sea, definitivamente son esa clase de historias en las que todas las cosas están muy bien ordenadas y muy bien puestas para que sean súper convenientes para los protagonistas. Matilda, esta canción la amo. Es una de mis favoritas de Harry de toda la vida y cuando la escuché en vivo estaba a punto de llorar. Ya lo vieron en el clip. Estaba como que, ay no, esta canción me encanta. Solamente le pondré a Matilda, mi hija, por esta canción. Y ya, Matilda nos envió un libro con un drama familiar. Para esto voy a elegir From Look Up With Love de Mariana Zapata. Tengo una reseña solitaria de este libro aquí que se los voy a dejar porque es uno de mis mejores libros de este año. Y pues aquí hay mucho drama familiar también por el lado de Yasmin. Porque ella viene de una familia de clase media y pues poder costear sus entrenamientos y sus cosas es muy caro. Especialmente porque ella no cuenta con aspiciadores. Entonces costearlo de manera privada o particular se le hace muy caro y pues tiene muchos problemas con su familia que no saben por qué ella sigue insistiendo en tener una carrera como patinadora artística cuando los resultados no han sido los mejores. O sea, puede ser muy buena pero nunca ha obtenido una medalla, nunca ha tenido un campeonato importante. Entonces no entienden por qué ella sigue súper terca en esto cuando no ha tenido buenos resultados. Y obviamente Yasmin ama lo que hace, ama a ser patinadora, no se vea haciendo otra cosa. Entonces sí, hay mucho drama familiar en este libro también y pues se los súper recomiendo. Ese libro sé que se volvió muy popular en TikTok y todo pero si aún lo has leído no sé por qué no lo has leído. Es un libro precioso. Y pues cerramos el video con mi almohadita de Harry Styles que me traje del concierto una ganga la verdad. Ya saben la gente que vaya a conciertos. Yo sé que es muy tentador comprarse todo lo que ven cuando están en la cola pero créanme que es aún más tentador comprarse las cosas cuando salen del concierto. Porque la mayoría de estas personas tienen que rematar todos sus productos porque de ahí no habrán otro sitio donde venderlos. Y esta almohadita me costó muy barata y está preciosa y me encanta. La última canción es Asiduas, una de mis favoritas también. Y también nos piden un libro con un protagonista que tenga un muy buen desarrollo o que haya cambiado en la trama. Yo voy a elegir a John Cleaver de No Soy Un Serial Killer. De hecho ya he leído tres libros este año de la saga de No Soy Un Serial Killer. Me super ambicié. Y no he leído el cuarto porque no lo encuentro en físico en ninguna parte por mi país. Y no sé si quiero leerlo en digital. Ya me acostumbré a leer los tres en físico. Así que estoy buscando. Quizás por eso me he detenido porque por mí seguiría por el cuarto libro. El tercer libro fue uno de mis favoritos. Y dejo con un cliffhanger de la vida. Así que quizás no lees digital, quién sabe. Pero definitivamente John crece muchísimo de lo que nos muestran en el primer libro de No Soy Un Serial Killer al tercer libro de No Quiero Matarte. O sea, hay una gran diferencia en su personalidad, en cómo va preocupándose por las personas. Él empieza el libro como un sociópata, como alguien que no quiere ser un serial killer literalmente. Pero que no tiene sentimientos por los demás, que solo se preocupa por sí mismo, que puede llegar a ser un poco violento a veces. Entonces va mejorando, va cambiando en toda la saga. Y me encanta esa saga. Nunca pensé que me hubiera gustado dando, pero muy buena, súper recomendada. Y bueno, eso ha sido todo por el video del canal por hoy. Harry y yo nos despedimos desde aquí. Sabes que tengo un montón de redes sociales. De hecho, si me seguías en Instagram o en TikTok, ya has podido ver muchos de los clips que fui compartiendo del concierto al que fui de Harry Styles del tour, bueno, del Loving Tour. Y puedes checar ahí para que no te pierdas de nada del chismecillo. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Estoy mega hiperactiva todo el tiempo. Les debo subir, bueno, cuando sube este video ya debe estar la foto de Harry Styles, pero les debía subírsela porque estuve muy cansado últimamente. Y la depresión, pues, con cierto, seguía ahí, así que por eso todavía no la subía. También tengo WhatsApp, tengo Goodreads, les subo reseñas de todos los libros que voy leyendo. También tengo TikTok, no sé, mega hiperactiva. Y otras no más las traducciones de canciones. Y como siempre, todo eso en el siguiente video, Harry y yo te veremos en los comentarios. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!